Muchas cosas, la verdad que fue una persona de bien, lo definieron en sus discursos, y uno siempre como hijo intentando aprender, escuchar, y muy orgulloso. Yo, mi hermana, María, Manechi, la verdad que estamos muy felices del cariño que ha generado papá, y como intendente también muy orgulloso que se le valorice una forma de hacer política. Primero volver a entender que no somos amigos, enemigos, todos, podemos ser personas adversarias en términos políticos, pensar distinto, pero que siempre hay que respetar al otro, es la única forma de vivir, y mi papá, me parece que mi viejo había generado eso, y bueno, y hoy se dio, acá no solo tuvieron diferentes espacios políticos, sino que lo hizo en vida, yo siempre digo, cuando uno en los últimos años lo veía compartir la mesa con Julio Mada, con el cual discutieron la gobernación en el 87, con el japonés Yamaguchi, también estaba Luis Corno, el caballo Velázquez, y siempre está bueno entender que hay que defender las posiciones, pero hacerlas con el respeto, intentando encontrar los puntos comunes. ¿Cuánto tuvo que ver su padre en su carrera política? Mucho, a ver, tanto como yo creo que mi abuelo en él, digamos, pero bueno, él ha dejado un legado que no solo lo sigo yo, lo sigue mi hermana, y bueno, pero uno intenta seguir esos ejemplos, que nunca los va a alcanzar, pero que sin lugar a dudas los ha marcado, así que vuelvo a insistir, como hijo muy orgulloso del cariño y del afecto de la gente, no solo una vez que ya no está, sino cuando estaba en vida, así que bueno, eso me parece que es lo más importante y el legado más rico que tenemos nosotros. Cuando usted le comunicó a su padre la decisión de seguir la carrera política, ¿qué consejo le dio? No, él siempre hablaba y sobre todo en los últimos años me aconsejaba más o opinaba más. Yo siempre rescato una decisión que fue la misma que me dijeron él y Raúl Alfonsín, que fue cuando se conformó la renovación, yo primero se lo dije a él que nos incorporábamos a la renovación y después en nombre de quienes nos incorporábamos a la renovación del radicalismo de la provincia de Misiones le informé a Raúl Alfonsín, ambos dieron la misma respuesta, que por ahí normalmente no coincidían con nosotros, pero si nosotros estábamos convencidos que siguiéramos nuestro camino, así que lo primero que tenía era un gran respeto por la opinión del otro y en ese caso también de su propio hijo. Bueno, un emblema sin duda de la Unión Cívica Radical, su padre. Sí, pero vuelvo a insistir, me parece que más allá y obviamente que es un emblema de la Unión Cívica Radical, hoy han estado dirigentes nacionales muy importantes del radicalismo, ha estado el presidente de la Unión Cívica Radical, Francisco Fonseca, en nuestra provincia, es un emblema hacia la política y hacia una forma de vivir la política que es el respeto. Bueno, usted como político, ¿nos puede decir un breve resumen quién fue su padre? Vuelvo a insistir, como hijo, un gran tipo, lo dijeron todos, una gran persona, y como dirigente, como un hombre de la política, un hombre que puso en alto la actividad política, de la honorabilidad, no sólo en la economía, que hoy está fuertemente cuestionado, sino en las convicciones, era un hombre que sostenía sus ideales, los hacía sin agravio, pero que de alguna manera fue muy coherente en toda su vida política. Así que bueno, la verdad que creo que son esos ejemplos, que no porque sean mi viejo, hay que seguirlos, vuelvo a repetir, de respetar al otro, entender en el diálogo la forma de resolver los problemas.